Este es el análisis de Petrobras Brasil, lo vamos a arrancar como siempre por Petrobras Brasil cotizando en Argentina. Se ve un caso similar al que mencioné en otro video, tenemos un movimiento principal, un movimiento secundario y parecería haber un nuevo arranque. Eso nos facilita buscar un objetivo de, si decidiramos entrar sin señal, porque en este momento no la hay, un objetivo de 89.65, que es la extensión del 100% de este movimiento respecto al movimiento contendencial, y un stop en 78.68 o 78.60, que es por debajo de 78.70, que es el pivot. Si bien no es recomendación ni de compra ni de venta, les explico cómo se puede usar Fibonacci para establecer un profit target y un stop. Cuando el PFI target está bastante lejos respecto de la pérdida máxima que podíamos alcanzar en nuestro stop, la operación se vuelve redituable en términos de riesgo-beneficio, por más que no haya una señal de compra decisiva. De hecho, al principio de esta semana se había confirmado la señal de compra, vemos estas dos barritas muy minúsculas del sistema secundario acá en azul, pero lamentablemente después la corrección que siguió anuló nuevamente la señal y de hecho hasta activó el stop alcista que teníamos aquí. Como ven, desapareció y apareció el stop bajista aquí rojo en la parte superior. Así que desde el punto de vista de señal de compra, no hay señal de compra en este momento, no hay señal de venta tampoco, pero no hay señal de compra, eso es definitivo. Pero lo único que hay es la posibilidad de usar este concepto de extensión de Fibonacci como perfect target y stop. Por ahora esto fue un movimiento contratendencial de este movimiento inicial. Si esto fuera solamente, si esto que vemos aquí fuera solamente un movimiento contratendencial de toda la baja, solamente hay un 29% de probabilidad de nuevo mínimo respecto de este pivot en esta zona de aquí en 74,55 a principio de febrero. Así que realmente la probabilidad no es muy alta y lo más probable es que esto sea una nueva salida alcista, pero todo depende si el mercado acompaña o no. Así que mucho cuidado, no hay señal de ningún tipo, el oscilador del sistema está en autar, pero el kill zone está todavía bajista, es decir, está rosa en el centro, lo que significa que se le da más fuerza a las operaciones bajistas que alcistas. Y de hecho, el indicador de volatilidad del sistema nos indica que solamente había que operar al alza, entonces vemos que hay una divergencia dentro de los filtros del sistema. Así que mucho cuidado con Petrobras Brasil cotizando en Argentina. Hizo un poco de volumen más del promedio en este intento de alza de dos días de pivot a pivot, es decir, jueves y viernes, pero de todos modos habría que tener precaución. En el caso de Petrobras Brasil cotizando en Estados Unidos, vemos que, y recuerden, siempre es más importante el comportamiento del mercado americano que del mercado local en términos de Petrobras Brasil y de todas, en realidad las que operen más o menos un buen volumen. Tenemos un movimiento inicial, un movimiento secundario, aquí no se activa el stop, de hecho el stop sigue aquí, vamos a ver cuánto es exactamente. Ya les digo, esperen que el mouse se vuelve tonto. En 39.54 está ese stop, mientras no quiebre 39.54 el movimiento alcista sigue activo. Recuerden que acá no tenemos señal de compra confirmada, el sistema primario ya la confirmó, pero el sistema secundario en ningún momento confirmó una señal de compra, así que hay que tener cuidado con eso. Pero la ventaja es que tenemos el stop alcista, el sistema primario está en señal de compra, la conjunción de las dos cosas, a pesar de que el sistema secundario no confirmó, hace viable una señal de compra, porque de última tenemos el stop. Y de acuerdo a lo que les expliqué antes en términos de Fibonacci, podríamos tomar una operación con un objetivo de 46.29, que es el 100% de extensión, con un stop en la zona de 40.30, que es el nuevo mínimo respecto del mínimo de 40.35, que es de este pivot de aquí. De todos modos, mucho cuidado de nuevo, no tenemos una señal confirmada. La ventaja del mercado americano, de Petrobras cotizando al mercado americano, es que no se nos activó el stop alcista. Y por esa razón, todavía podemos tener un sesgo de la búsqueda de la zona de 46.29. Como recuerdan, es un objetivo potencial bueno, teniendo en cuenta que ustedes comprarían la zona de 42, estamos hablando de un 10% de suba, pero también estamos hablando de un stop más allá del 2.5% de baja. Entonces, si bien es una operación viablemente redituable, no es recomendable operar sin señal. Siempre recuerden eso, porque sin señal se incrementan los peligros. Por ahora no hay señal de compra confirmada, pero aunque sea el stop alcista, se mantiene. Lo mismo pasa en el EWZ. Tenemos una señal de compra sin confirmar, ya que el sistema secundario sigue rojo. Es decir, se tiene que poner azul, como lo logró el lunes y martes. También en este caso, como fue Petrobras cotizando en Argentina. Pero de nuevo se anuló con el movimiento contra tendencial. El comportamiento de los figurantes es igual. El objetivo sería 74.62 y el stop sería en la zona de 65. Pero de todos modos, no tenemos señal de compra confirmada. Si tenemos un stop alcista en la zona de 64.20. Así que mucho cuidado con lo que hace Petrobras Brasil y el EWZ. Si bien tiene buenas perspectivas, porque como vengo diciendo en algunos videos, se adelantó mucho a la baja. De todos modos, si el mercado americano continúa corrigiendo, continúa débil, por más que se haya adelantado el mercado brasileño, difícilmente pueda tener un comportamiento mucho más alcista que el mercado internacional en general. Así que hay que tener cuidado y habría que esperar, en realidad, una señal de compra confirmada. Más allá de la posibilidad de operar este sistema de trading, llamémoslo, vía Fibonacci, que es un poco más delicado.